El rival de primera Cuando quieras te enseño un truco Para que juegues solo con primeras Vale, vale, vale Un truquito Pero a ver, sinceramente Yo te soy sincero Ya después de los 2000 No sé cuántos puntos Da igual si te enfrentas a gente De primera o de novena Ya te da bien poquitos puntos Así que mira Me gusta que me salga puro de primera Abajo de los 1900 puntos Ya después ya me da igual Porque te da lo mismo Va, luego me dices Pero imagínate estar jugando Todo el rato con gente de primera Este Te digo Te da lo mismo Los mismos puntos Y más estrés Más estrés Invítame al torneo No, perra A mí no me invitaste ¿Por qué no me invitaste? Nah, yo ni compito Yo ni compito La verdad No, ni compito No, no, no No, no Oye, maquiavélico, ¿te gusta el cine a ti? ¿Eres cinéfilo? ¿Y a ti también te pregunto, Kazama? ¡Uy! No, 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 no. Puyón, no mames. No te invité porque ya te conozco. Los premios los pusieron los tres pasos. No, verga, ni vi cómo fue el puto gol, güey. Por estar leyendo. Ni vi el pinche gol cómo fue. Ni vi el pinche gol, güey. No vi la gente, güey. Siempre. ¡Uy! Papaya de Celaya. La verdad, vi muchas polias, pero luego no me acuerdo ni el último, imagina. Ah, lo que pasa es que me faltan poquitos suscriptores, bueno, seguidores. Me faltan tres. Por si me quieren seguir ahí, güey. Este es mi canal donde vamos a estar viendo películas. Si me quieren seguir ahí, se los agradecería un montón. La última vez, hace dos días, vimos la de Robocop. Ya nada, me faltan tres seguidores para el afiliado. Cuarenta euros y el segundo, veinticinco. Ah, estuvo bien, güey. Súper bien. Gracias, Kazama. También maquial bélico, si gustas. Ahí nos ponemos a ver pelis. ¡El Mesías! Ya tiene cerrado para enero. ¡Oh, le pega, eh! Le pasaron un entrenamiento para este Messi y la verdad que me gustó, eh. Me gustó cómo quedó. Yo lo tenía entrenado diferente. ¿Qué onda, Sasco? ¡Chamacón! Estoy abusando del pinche Cheto Tiro, güey. ¿Quién va a ser el caster? No, 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 no. Ya me darás un top de tus películas y me los apunto, flaco. Sí, cuando quieras. Te las digo ahora mismo, si quieres. Pero sígueme, güey, maquial bélico. Sígueme en el canal de cine. Ahí lo pongo otra vez. Creo que si me siguen ustedes dos, ya nada más me faltaría uno para el afiguango. No, ¿qué pedo? No, mames. Oye, Emerson, puta madre, güey. Y ahí te voy a con el tiro morado este güey todo el rato. ¡No! Espérame, 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 espérame. Gracias, brother. Ya te sigo, pues. ¿No me seguías, Sasco? ¿Tú no me seguías, pinche Sasco? ¡Grande, güey! Ya tengo el afiliado. No, güey, sí vi la caja. Vi que la subiste al Twitter, pero no sé. Nunca vi el contenido. ¿Qué era? ¿Qué te mandaron? Puta madre. Quitarle mod de una. ¡Tres camisetas! ¿Pero de qué? ¿De fútbol o qué? Oh, de Silent Hill. Puta. Espera, 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 espera. Ahora, leo, ahora, leo, niño, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Este niño está poniendo intenso. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué mamada, pinche portero! No lo has hecho hace rato con tu toxicidad. 36, 36 mil monedas. ¿Qué más, hermano? Tienen los de Konami. ¿Qué más, hermano? Oye. ¡Puta madre, güey! Yo no los vi, güey, los partidos. A ver si mañana me los veo. ¡Puta madre, qué mamada estoy haciendo! ¡Puta madre, qué mamada estoy haciendo! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón, perdón, perdón. Por fin voy a cumplir mi sueño ahora que marcháis todos. ¿Qué golazo me metió este cabrón? No me lo esperaba. ¿Dónde el blanco? Nah, güey. Yo top 100 y ya, güey. Me doy por bien servido. O sea, trato de asegurarme más o menos un top 50 por si me llegan a bajar. Pero ya les digo yo que mucha pérdida de tiempo, güey. No mames. No mames, Messi. A mí no me interesa el ranking. Yo con el top 100 ya me doy por bien. Nunca me ha interesado mucho estar arriba del top. Hay gente que no juega limpio y nada más te hace perder el tiempo, güey. Por eso le digo que tampoco mucho caso al ranking, güey. En cualquier plataforma, eh. En las tres plataformas se da. ¿Y yo para perder el tiempo? Nah, gracias. Nah, gracias. Se puso bien pesado el partido, güey. ¿Qué onda BBC? Por eso estoy montando torno strokes. Sí, eso de que, a ver. Yo sé que a algunos de ustedes les entusiasmará el Starker top 10 o qué sé yo, güey. Pero hay gente que no hace las cosas bien. Puta madre. Qué buen gol. Que no hace las cosas bien y te obliga a estar. Juegue y juegue y juegue y juegue y juegue y juegue para meterte presión. Y nada más estás perdiendo el tiempo todo el rato, güey. Público presente en la partida de hoy. 29.950 espectadores. De buenas a primeras se puso pesadísimo el pinche partido. ¿Me vas a olear? ¿Me vas a olear? ¿En serio? ¿En serio, rival? Es increíble, güey. Es increíble. No mames. ¿Neta, rival? Ay, 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 pues ya. Ya fue. Se acabó el partido, señores. Se acabó el partido. No, ¿qué estoy haciendo? Vamos. Vamos. Miguel Lóncho, gracias.